La Comunidad de la Comunidad Allá, en la casa de campaña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedes sacar fotos. ¿Y eso? No más. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos sacar fotos de aquí? Porque no puedes. ¿Ves? Porque no puedes. ¿Por qué no es una ciudad libre y no podemos andar sacando fotos? Claro, pero se está sacando allá y no quiero que saques. ¿No podemos sacarle fotos? No quiero que saques yo. Y bueno, ¿cuál es su nombre? Identifica de tu primero. Mi nombre es José Enrique Hernández Sánchez. ¿De qué comisión o qué? Somos un grupo civil que se llama Somos Joven y Propongo. Bueno, no puedes sacar fotos, simplemente no puedes sacar fotos, es todo. No, pero está sacando para allá. Ya, déjenos. ¿Es su casa? Uno. Es mi casa. Ok. Oye, ¿qué están diciendo que no y todavía? No, no es fotos, es video. Es video hecho, sí. Si, ¿qué está diciendo que no se nos ponen? Sí, así es. ¿Y qué? Bueno, no les crea. De verdad sirven al pueblo. Sí. Sí. Así es. Dígame si eso te da una autoridad. Tú sabes que no te agüite. Estamos grabando, de hecho. Vamos, avanzando. ¿Se perdió algo por aquí o qué pasó? No, estamos por aquí. De hecho, veníamos al café de acá arriba. ¿Ah, sí? ¿De dónde vienes? ¿Eh? ¿De dónde vienes? De aquí, del centro. Soy tan en silencio. De aquí, de mucho gusto. ¿Se perdió algo por aquí o...? ¿O cuál es el problema? No, no, nomás porque estás grabando en nuestra casa de campaña. ¿Se te ofrece algo? ¿En qué te puede servir? Para darte la información. No, de hecho, queríamos saber si podríamos hablar también con el candidato. Híjole, el candidato ahorita está muy ocupado. Está muy ocupado. Dame tu nombre y tus datos y ahorita lo atendemos. Sí, de hecho, ya lo tiene. Ya hemos tratado de comunicarnos con él. ¿Quién eres? Mi nombre es José Enrique Hernández Sánchez. A ver, toma nota, por favor, y vemos si puede el candidato hablar. Una tarjetita. Pero no estás grabando, ¿eh? Carlos, trae la tarjeta, por favor. Gracias. No, pero ahorita lo vemos. ¿Ya me dejan sus datos, su número de celular? Ah, sí, nos trajeron desde hace semanas. ¿Cuál es tu nombre? José Enrique Hernández Sánchez. Tu número de celular, ¿dónde te localizo? Me dejo el número de celular para que me hablen. ¿7221? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, te dé su celular. Ajá, también deme su número. Márcale, ahorita verifico tus datos y ya te lo tengo. Ah, tiene una base de datos de todos ustedes, ¿quienes? ¿Y eso para qué es la base de datos? ¿De esa forma intimidan a la gente? Estoy grabando su casa de campaña, no me levanten a la mano, señor. ¿No puede tocar? Bueno, vos, por eso, a ver. ¿No puede tocar? ¿No puede tocar? ¿No puede tocar? Sí, sí, sí. ¿Por los datos personales? ¿Usted sabe las cosas? ¿Usted sabe las cosas? ¿Por mis datos personales, señor? ¿Sí? ¿Usted le está pidiendo los datos personales? ¿Por qué? ¿Él le está solicitando una audiencia con el candidato? ¿Desde hace meses? ¿Por eso? ¿Está solicitando una audiencia? ¿Por eso? El candidato nunca presenta nada. Ah, bueno, pues por eso. ¿Buenas tardes? ¿Dónde? Ah, este, andamos aquí hablando con unos periodistas que están sacándonos datos, fotografía y video. No, no, no. ¿Eh? ¿Tú eres el que está sacando los videos? ¿Los señores? ¿Los señores que pasaron ahorita no los vi con su celular? ¿Eh? No sé si de esa forma están. ¿Ahí está sacando videos? ¿Y así que quieres una audiencia, amigo? De hecho, la pedimos antes. ¿Por eso? La pedimos antes. Pero, a ver, estás pidiendo una audiencia. Y con esto, ¿qué argumentas que te estamos sacando? ¿Pasó a la señora? ¿Los señores? ¿Lo estamos viendo, por favor? ¿No estamos mintiendo? Ya, no nos conviene a nadie. Que esto pase. Por favor. Ya, siempre que los hay que hacerle vida, ¿no? Sí, ya, por favor, jóvenes, retírense. Jonathan, es ya pública. Yo puedo estar aquí. Ok. Sí, pero... No, Jonathan. ¿Eh? Digo... ¿Qué pasó? El señor no te pide los datos y no te los quiere dar. Digo, no, no, no te los, no te los, no lo puedes olvidar que te los den. Digo, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver. A ver. Yo le hice así con mi mano. Estamos bajo la situación. Sí, ¿cómo no? Si ellos no quieren que se les tome una fotografía, yo como voy a permitir que me tomen una fotografía. Pero pidió por decir... A ver, sí, pero yo le dije que no, señor. Yo le dije. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si la señorita me dice, me permite tomarle una fotografía. El señor no tiene nada. Yo creo que le pidió el teléfono. Si usted le pidió el teléfono, creo que le corresponde darle su teléfono. Yo le voy a dar, como solicitó una audiencia con el candidato, tráeme una tarjeta de... Que el candidato se lo pida el teléfono. Yo creo que sería lo correcto. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Podemos pedir... A ver, espérame, espérame, espérame. Yo que acabo de pasar, no me pareció que... El señor está pidiendo una audiencia con el candidato. Ajá. Yo le necesito pasar su nombre y sus datos para confirmarle su audiencia. De hecho, ya los tiene. También los tiene el presidente, los tiene su secretario, ya tiene la licenciada, es también de la casa de campaña. Aquí es una casa de... Aquí no hay presidente en casa de campaña. Por eso, lo sabemos. No está en ninguna casa de campaña. Sí. Entonces, es una coordinación de campaña. Y si tú pides una audiencia con el candidato, bueno, tendremos que tomar tus datos para... Bueno, ahora también, ¿cuál es el problema con grabar o sacar fotos? ¿Tienen algo que contar? Nada. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, volvemos a una misma cuestión, ¿sí? Hay cosas de seguridad, ¿sí? Como en una casa... Tengo cara yo de que vengo a hacer algún trazo o algo así. A ver, espérame. Sí. Si alguien está tomando, y ese es tu domicilio, y está tomando unas fotos, tú te inquietas por seguridad tuya y de tu familia que está ahí adentro, ¿no? Y yo tengo cara de ser una amenaza para ustedes. A ver, a ver. Yo nada más te estoy diciendo la situación que si alguien tomara unas fotos de tu casa, que tú te inquietarías para saber el porqué o qué uso se le daría a esa evidencia fotográfica. ¿Y me preguntó el porqué? Nada más, ¿sí? A ver, yo vine a preguntarte, ¿sí? Que qué querías en relación a casa de campaña, ¿sí? Tú me dices que quieres una audiencia con el candidato. Así es. ¿Estás de acuerdo que yo debo de tener un nombre y un número para decirte... Ya lo tienen en su oficina, de hecho, ya nos conocen. ¿Estás de acuerdo?